Un hombre fue ejecutado balazos por sujetos armados desconocidos en el municipio de García, Nuevo León. Los hechos ocurrieron en el Cruce Ríos y Picachos, en el sector Ríos. De acuerdo con una fuente extraoficial, los asesinos llegaron en un autocompacto tras preguntar por la víctima. Le dispararon en varias ocasiones para después huir. El oxiso no ha sido identificado por las autoridades y se estima que tenía una edad aproximada de 40 años. El caso ya fue tomado por la Fiscalía General, por lo que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos realizan las pesquisas correspondientes para determinar el móvil y quién realizó esta ejecución. Para Noticial.mx, Rodolfo García.